En las últimas horas el presidente de la república informó al país que desgraciadamente la cifra de víctimas mortales en Mocoa ascendió a 254. El presidente insistió en acciones conjuntas para restablecer los servicios de atención básica para la ciudadanía. En las próximas horas el presidente solicitará un nuevo informe de avances en la atención a las familias afectadas por el desbordamiento de los ríos en Mocoa. Mocoa